Las celebridades también ven la televisión, pero ¿qué tele ven? ¿Qué detestan de la tele? ¿Qué veían de la tele de pequeños? Arrancamos una nueva temporada de ¿Y tú qué miras? Querido Daniel Grau. ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación de ¿Y tú qué miras? en el Huffington Post. Queremos saber cuándo fue la primera vez que te reconocieron después de salir en la tele. Yo hice un culebrón catalán, el cor de la ciudad. Te hablo del año 2001. Si pesco el que va a charrar, me alcarrego. Sí, es claro. Una chica decía, el personaje de Bernat, creo que se llamaba, es entre mmm y bleh. Le daba entre morbillo y asquete. Pero te reconocieron. Luego en la calle fue, pues sí, en aquella época en Barcelona, claro, porque el culebrón lo veía muchísima gente allí. Era diario. Sí, en el cor de la ciudad, lo recordamos. ¿En qué programa de televisión te has quedado dormido? No, eso no me ha pasado. Si no me interesa, cambió. ¿Tu primer recuerdo televisivo es? Le tengo mucha nostalgia y cariño al 1, 2, 3 de Mayra. Para mí es una gran alegría estar en este programa, ya que es aquí donde yo hice mis primeros pinitos. Y tomar tres deditos de Coca-Cola, solo los viernes. Y era una guerra entre mi hermana y yo de, le has puesto más, no, es más. Ahora me pasa con mis hijos que van midiendo. ¿Y el personaje más detestable de la tele que tú recuerdes? Pues no recuerdo ninguno. Si tienes alguno. Es que hay gente que los tiene muy claros. Muy claros. Por ejemplo, yo tengo a Torrebruno. Igual tú eras más pequeña. Ay, pero mira, lo has dicho y me da un poco de... Me voy a despedir y ¿cómo lo hago? Como los italianos. En Italia se dice... ¡Arriba del chi! ¡Arriba del chi! Un poco de grimilla, sí. Sí, bueno, no, no, si no tienes, no tienes. Dime qué hay en la tele que le hace reír a todo el mundo, pero a ti no. Es que claro, me comprometes un poco. Hay un humor, a veces en algunas ficciones, que España entera le hace la ola y no me hace ni gracia. Y a ti no te hace ninguna gracia. Nos hemos entendido. ¿Has vivido sin televisión alguna vez? No, siempre con televisión y bastante enganchado. ¿Y algo que de niño no te perdieras nunca, aparte de esto de 1, 2, 3 que has dicho? Mira, recuerdo las entrevistas de... ¿Cómo se llamaba el programa? ¿La Luna? La Luna de Julia Otero. Desde entonces Julia Otero, la voz de Julia Otero. ¿Preparada, relajada, bien, cómoda? Yo sí, muy tranquilita. Pues nada, empezamos. Vamos a ver. ¿Qué quería ser de pequeña? Pues lo que soy. Todo lo que tenga que ver con Julia Otero. Me encanta. Dime qué placer culpable tienes en la televisión. Fisgonear esos programas que no se puede decir que ves. ¿Qué ves? Pero que sí que los ves. Realities y broncas, sí. Mi nombre es Belén. Repite, please. Repite, please. Me pillo a mí mismo enganchado. Tranquilo, le pasa a mucha gente. Lo confieso. Dime a qué programa de televisión te negarías a ir. Pues igual a uno de esos. ¿Te lo han ofrecido alguna vez? No, no. Bueno, como tienen vasos comunicantes, ¿no? Pero que siempre es desde otro enfoque, desde otro lado. ¿Hay algo que no soportes de la tele? Cuando se ponen un poco pornográficos, emocionales. Y sobre todo si tiene que ver con pequeños, con niños en concursos. He llorado porque estaba mi abuelo. Yo siento que le he fallado. Me emociona, a lo mejor. Y al mismo tiempo me siento un poco culpable de estar colaborando ahí. ¿En qué serie te quedarías a vivir? En Friends. En Friends. Es la felicidad. ¿Y a protagonizar? Si tuvieras que firmar ahora una serie que te hubiera gustado ser el protagonista. Breaking Bad. ¿Ese mal padre? Bueno, todo es, sí. Todo es, todo es, todo es Harry. ¿La entrevista de tele más incómoda que te han hecho? Es que claro, también me pones en compromisos de nombrarte. Pero hay programas que son tan divertidos, tan rápido y tan frenético que a lo que tú ibas queda un poco en un tercer plano. Por favor, que entre la secta del calvo. Uno va en el sentido de las agujas del reloj y otro en el sentido contrario. Pero, ¿qué pasaría? Pero, ¿qué pasaría? Pero, ¿qué pasaría? Pero, ¿qué pasaría? Fijaos que parece simplemente una bombilla con una basecita normal. ¿Y el programa de tele más friki que has visto? Bueno, bueno, hay una, o sea, virando a la derecha, hay unos programas y se dicen unas cosas. Sí. Si a un LGTB, HJK, LMN, OPQR, STV, XYZ, va a la clase en la que están mis nietos a hablarles de las bondades de la sodomía, yo voy a la cárcel, señoría. Pero además con razón. Pero eso no son frikis. Bueno, un poco friki sí que son. No, pero yo hablaba más de este tipo, ¿sabes? Esos cuerpos embarazosos. Ah, bueno, 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 sí, sí, sí. Un programa sobre gente con sobrepeso, donde luego les sometían a unas cirugías y así, sí, sí. Tired. I didn't sleep. ¿Tienes algún fracaso que te duela especialmente en tu historial como actor? Yo le tengo mucho cariño al personaje que hice en La sonata del silencio. Estuvo muy bien esa serie. Sí. Y tuvo muy buenas críticas. Con esa me dolió un poquito más porque creo que es un buen trabajo que merecía ser más visto, ¿no? Qué maravilla, qué bien toca. Ah, tú tocas igual de bien, ¿no? Sí. No tienes nada que envidiarle. No. Daniel Grau tiene viscómica o no. Claro que sí, soy un payaso y además estoy deseando que se pueda ver en mis trabajos, pero yo también tengo cierto enganche al drama, ¿eh? Pero tengo muchas ganas de un poquito de frescura y un poquito de humor. Bueno, vamos con el test, ¿vale? Dime de quién es la frase, no hay ceros en esa cadena para pagarme a mí. Maravilloso. ¿Quién prometió durante la campaña electoral que los toros volverán a Televisión Española si él salía elegido presidente? ¿Ahí tengo opciones? Eh, sí, dos. ¿Casado o Abascal? Yo creo que Abascal, ¿no? Los dos. Los dos. ¿Quién ha dicho Michael Jackson era un gran artista? Lo que hiciera en su casa ya, bueno, tal. Mario Vaquerizo, Malú o Kiko Rivera. Vaquerizo. Bien, las tres. Ahora vamos a la elección. Tienes que elegir entre estas cuatro cosas que te voy a decir. Participar en Supervivientes VIP o en Gran Hermano Duo. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres lados iguales? ¡Ostia, me ha pillado en blanco! Esa es una. Que salga una expareja tuya en un programa de entretenimiento contando intimidades pasadas. Diecisiete ya, dieciocho yo. Incluso conocí la casa de sus padres un fin de semana que se habían ido no sé dónde. Hacer una serie con alguien a quien detestes profundamente, pero que en la serie tienes que empatizar, o sentarte a esperar la muerte en una cuneta. Eso es imposible. Pues mira, la segunda. La segunda, porque por mucho que contara esa expareja, creo que no hay nada tan grave que tema que se sepa. Y no te provocaría... Hombre, un poquito de pudor. Un poquito de pudor. Un poquito de pudor, pero yo qué sé. Es que dedicándome a lo que me dedico también, verse se ha visto todo. Y luego, ya te digo, comportamientos así como muy oscuros y tenebrosos no he tenido, que yo sepa. Daniel Grau, muchas gracias. Un placer. Que vaya muy bien, te seguiremos de cerca en todo lo que hagas, ya lo sabes. Muchas gracias. 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 Gracias.